Bueno, buenas tardes a todos. Espero que la comida se haya dado bien. Tenemos ahora a Juan Regueras, que nos va a hablar de un tema bastante interesante que a veces lo olvidamos, pero tenemos que ser conscientes de que está ahí, sobre accesibilidad web. Así que Juan, cuando quiera, son todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir. Yo sé que estas son horas un poco malas, y más después de comer, que estamos ahora con el momento de la digestión. Voy a intentar hacer la charla lo más amena posible. Yo siempre lo que digo, si me queréis interrumpir en algún momento o preguntarme cualquier cosa de lo que vaya diciendo, sin ningún problema. Me levantáis la mano y me dicen, oye, Juan, que yo con esto discrepo o yo opino esto otro, o lo que sea. Lo primero de todo, ya que me ha presentado el compañero, me voy a presentar un poco más en profundidad. Como bien ha dicho, mi nombre es Juan Regueras, ¿vale?, y trabajo en Jabacoña. Mis funciones principales son, como veis ahí, soy técnico de sistemas informáticos, soy formador y ponente. Dentro de las ponencias o las charlas que imparto dentro de Jabacoña van un poco enmarcadas tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito un poco de la inclusión, ¿de acuerdo? Porque creo que no solo es tecnología, sino que también hay que educar a la gente en el tema de inclusión. Vale, aparte de eso, mis principales funciones dentro de la empresa son la implementación de sistemas y el contacto directo con el usuario final. Creo que es una parte muy importante. ¿Cuántos de aquí sois administradores de sistemas? ¿O estáis estudiando...? Vale, el resto, desarrolladores, ¿cuántos desarrolladores hay? Bueno, vale. En Jabacoña también contamos con un equipo de desarrolladores, ¿vale?, que ahora explicaré un poco más en profundidad cuáles son las funciones en las que trabajan. Bien, ¿cuál es el origen de Jabacoña? ¿Alguno conocéis o os suena de algo Aspaim? ¿Os suena de algo? Me encanta, la sede central de Aspaim está aquí en Madrid. Bueno, vale. Aspaim, ¿vale?, vuelvo a repetir, la sede central la tenemos ubicada aquí en Madrid. Luego está Aspaim a nivel regional, que es donde yo trabajo, que es Aspaim Castilla y León. Y dentro de Aspaim Castilla y León, ¿vale?, uno de los proyectos empresariales que tiene es Jabacoña. ¿Por qué lo de Jabacoña? Muy fácil. Nosotros desde Aspaim Castilla y León trabajamos por la plena inclusión de las personas con discapacidad física. Y veíamos la importancia de lograr esa inclusión a través de la tecnología. ¿Vale? Creemos que es un papel muy importante. Aparte de trabajar otros aspectos con ellos, como puede ser la autonomía personal, trabajar en el tema de la rehabilitación a través de la fisioterapia, creemos que otro factor importante era la tecnología. Teníamos que abarcar ese campo que estaba un poco apartado. Bien. Jabacoña, como bien he dicho, es un proyecto de Aspaim Castilla y León que trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad física, ¿vale?, a través de la tecnología. Ya está. O sea, no tiene más. Si alguna vez decís, oye, que es Jabacoña, punto. Es lograr la inclusión a través de la tecnología. ¿Vale? Las áreas de trabajo, de negocio que tenemos en Jabacoña son esas, principalmente. Dentro de todas esas, yo me dedico a las cuatro últimas, ¿vale? Tanto el desarrollo web como el desarrollo de apps. No me dedico principalmente. Sí que es verdad que en algunos proyectos de desarrollo web he colaborado y he participado, ¿vale? Pero no son mis tareas fundamentales dentro de la empresa. Bueno, como veis ahí, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones apps, ¿vale?, aplicaciones de móvil, soporte y asistencia técnica, formación e implementación de sistemas. Bajo mi punto de vista está muy bien el tema de desarrollo de aplicaciones, ¿vale?, el desarrollo de páginas web. Pero luego hay un punto importante que creo que muchas empresas lo dejan un poco apartado, que es el tema de la asistencia al usuario final. Nosotros hacemos una aplicación de móvil para personas con discapacidad visual, personas ciegas, y tú se la entregas al usuario. O le dices, oye, te la descargas del Apple Store o de Google Play. Bien, se la descarga. Pero coge y dice, ¿y esto cómo se maneja? ¿Entendéis? Yo siempre digo que hay que ponerse un poco en la piel de la otra persona. Cuando desarrollamos, cuando hacemos una página web, cualquier sistema hay que ponerse un poco en la piel del usuario final. ¿Entendéis? Es decir, nosotros como técnicos, informáticos, ingenieros, desarrolladores, seguramente digamos, esto está chupado, lo sé manejar perfectamente. Pero poneros en la piel de que a lo mejor esa aplicación se la entregáis a vuestra abuela de 80 años, que tiene discapacidad visual, pero ya le cuesta ver. ¿Entendéis? Esa aplicación no es útil para ella. Vosotros diréis, pero si la he hecho para ti, o sea, si te hace la compra tocando cuatro botones, bien, pero no es útil para ella, para el día a día. Entonces, o bien porque la hemos diseñado el entorno, o sea, la interfaz gráfica no es accesible porque los botones son demasiado pequeños, o la letra, o lo que sea, o bien es que no la entiende. La ve la aplicación y dice, ¿esto qué es? ¿Cómo se maneja? ¿De acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, dentro de la empresa, en la parte de formación, y atención al usuario es donde focalizo mi trabajo principalmente. ¿Vale? Si lo tuviéramos lo anterior, que agrupar en tres grandes bloques en los que trabaja Jabacoña, serían desarrollo web, ¿vale? Desarrollo de aplicaciones móviles, y por último, el tema de atención al usuario. Aquí es donde me tenía la parte de formación, ¿vale? Puesta en marcha en el sistema, todo eso. Vale. ¿Cuántos pensáis que la accesibilidad es solo cosa de personas con alguna discapacidad? Levantadme la mano. No, ninguno. Bueno, vale, vale, bien. No, es que hay gente, es verdad, no lo digo por decir. Hay gente que cuando le hablas de accesibilidad web, o accesibilidad en una página, o lo que sea, o en una aplicación, se piensa que dice, ya, pero si mi empresa, o las líneas de negocio, los clientes que yo tengo, los potenciales clientes que yo tengo, no tienen discapacidad. ¿Para qué voy a adaptar la web? ¿Entendéis? Entonces, no es solo para personas con discapacidad, sino si tu página web la quiere visitar un cliente de Estados Unidos, tendrá que tener la traducción a varios idiomas. Esto, aunque parezca una bobada, hay páginas web que no lo tienen, y esto es una medida de accesibilidad. Otra medida de accesibilidad, que parece también una bobada, es la presbicia de muchas personas mayores. Muchas personas mayores que necesitan gafas, no ven bien, ¿vale?, porque con la edad la vista se va deteriorando. Tú haces una aplicación móvil que tiene, volvemos a repetir, la letra muy pequeña o los iconos y tal, no es accesible, o el contraste de colores, ¿vale? Son pequeñas cosas que dice la gente, pues, ¿y eso? Yo, mi cliente no tiene discapacidad, en mi empresa tampoco hay nadie con discapacidad, ¿para qué adapto la web? Eso yo siempre pongo el ejemplo de un local, o la misma empresa, o sea, la infraestructura de la empresa. No tengo ninguna persona con discapacidad, ¿para qué pongo una rampa? No la pongo. ¿Para qué pongo un accesor? No lo pongo. ¿Para qué señalizo los baños? No lo hago. ¿Entendéis? Mucha gente piensa, no es el mercado al que trabajo, no lo hago. No. Y hablando del tema de desarrollo de aplicaciones, el diseño web, no es, entre comillas, ¿vale? Yo hablo desde un poco la ignorancia porque no estoy a vuestro nivel de desarrollo, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es tan costoso, es decir, meter un texto alternativo en una imagen de la página web que nos lleva a poner la etiqueta alt, comillas y el texto, un minuto, medio, segundo, ¿de acuerdo? Y eso mejora porque los lectores de pantalla pueden leerlas, ¿de acuerdo? Son pequeñas bobadinas o, por ejemplo, cuando usamos algún CMS, algún gestor de contenido, meter en la administración el alt, las medidas, los porcentajes, son cosas que es coger la rutina, no cuesta nada y, oye, quieras que no, pues son pequeños detalles. Vale, ¿cuál es el principal objetivo de la accesibilidad? Pues que todo el mundo, ¿vale?, tenga acceso a una web independientemente de el dispositivo hardware que utilice, ¿vale?, y el navegador, ¿bien? O sea, el objetivo es claro, que todo el mundo tenga acceso. Si una persona no entiende la web, no puede acceder mil cosas, no es accesible. Vale, pero simplemente, volvemos otra vez al principio, simplemente que yo lo hacía antes, yo, lo que os he comentado antes, que me dedicaba un poco también al diseño web dentro de Jabacoña, unas pinceladas tampoco, yo lo que hacía siempre era una prueba de concepto. Terminaba la web y se la daba a mi madre, a mi abuela y decía, navega. Y me decía mi madre alguna vez, no lo entiendo, no es accesible. ¿Entendéis? Si yo soy el diseñador de la página web de Mercadona, ¿quién público va a entrar en la página web de Mercadona? Mi madre. Si mi madre no entiende la página web de Mercadona, mal trabajo. Podrá ser muy bonita. Entre técnicos e ingenieros podremos decir, ¡buah!, pedazo página que te has marcado. Pero la utilidad no tiene uso, o sea, se salen. En cuanto no lo entienden, dicen, abandono, tanto o menos yendo al mercadona y diciéndole a la persona, oye, hazme el pedido. ¿Entendéis? Vale. ¿Por qué digo todo esto? Porque la sociedad, ¿vale?, somos dependientes de la tecnología. Vivimos en un mundo en que esto, desde que nos levantamos de la cama, nos hemos metido en el bolsillo. Las tablets, tres cuartos de lo mismo. Yo venía ahora en el AVE y no todos, pero la gran mayoría, si no era con esto, era con el portátil. Si no era con el portátil, era con la tablet. ¿De acuerdo? Y seguro que esta escena más de uno la habéis experimentado. Seguro. Más de uno mandando el WhatsApp o mirando el correo y se quedan medio... ¿Vale? Vivimos con la tecnología. O en las reuniones familiares cuando vamos, tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Bien, a raíz de que vivimos con la tecnología, ¿para qué usamos la tecnología? Para hacer una reserva en un hotel, para entrar en la plataforma de una universidad, ¿vale? Un simple Moodle. Para hacer la declaración de la renta. Antiguamente, pues, ibas allí, te daban los formularios, los rellenabas y listo. A día de hoy, te piden que, a lo mejor no todo, pero ciertos pasos los hagas a través de plataformas. Bien, perfecto. Si estas plataformas no son accesibles, una persona, no digo con discapacidad visual, vamos a irnos a una discapacidad motriz, que no puedo manejar bien las manos. ¿Reservar un hotel? ¿Reservar un hotel? Que todo el mundo nos vamos por ahí de fin de semana con la novia, la pareja o los amigos. ¿Reservar un hotel? No podría. ¿Entrar en la plataforma de mi universidad para ver las notas y demás? Tampoco podría. ¿Hacer la declaración de la renta? Tres cuartos de lo mismo. He puesto esos ejemplos. Hay millones. ¿Entendéis? Y claro, realmente dirán, ¿de quién es la culpa que yo no pueda reservar una noche de hotel en el NH? ¿Entendéis? Entonces, son pequeñas pinceladas que yo creo que hay que tener un poco en cuenta. Yo siempre digo que no es el diseñador o el desarrollador que se ponga ahí a aplicar código, sino es un poco decir, si yo fuera esta persona, podría, ¿vale? De hecho, conocéis todas las aplicaciones como el Jaws. ¿Os suena el Jaws? ¿A cuánto os suena? Vale. O el Ork. Creo que está el Ork para Linux, si no me equivoco. Hay uno que es el Ork para Linux. Entonces, yo siempre lo que digo es que esas aplicaciones, tú lo que puedes hacer es diseñar una web. Lo pasas por el Jaws y ves cuántos errores te salen, si realmente te lee toda la web por completo o no. Son pequeñas pruebas de concepto que podéis hacer o lo que os decía antes, dársela a alguna persona que no domine nada de tecnología y mirar a ver si realmente sabe. Vale. Lo mismo que el anterior, facilitar la navegación al usuario final. ¿Cómo creéis que podemos facilizar la navegación al usuario? Vosotros como desarrolladores. ¿Cuál? Vale, bien. Algo, vamos a ir un poco, algo un poco más visual. Más de... O sea, a primera vista. Organizar bien la página, ¿vale? Estructurar bien los contenidos. O sea, con las etiquetas del H1, H2, tal, 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 tal. Bien. Una cosa que parece una bobadina, pero me ha pasado. Este es un tema de WordPress, ¿vale? Se llama Zerif Elite, creo. Este tema, ¿vale? Tiene la bobadina de los iconos así grandotes. Este tema, cuando tú lo ves en modo responsive, los botones a lo mejor se hacen un poco más pequeños, pero se alinean de manera vertical. ¿De acuerdo? Eso parece una bobada, pero yo he visto en Aspain usuarios, no es el mismo tema, pero temas con botones, y les resulta más sencillo picar un botón gordo que picar a una línea de un menú, ¿vale? Cocinas así. Entonces, por ejemplo, este tema está muy bien. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en Jabacoña, una empresa nos dijo, oye, ¿me podías diseñar la página web? Y nosotros usamos este tema de WordPress para diseñar la web. Este tema de base no es accesible. Si tú este tema le instalas en WordPress, recién instaladito, y le pasas, por ejemplo, en Taos, que es el validador de errores de accesibilidad, tiene mogollón de errores de accesibilidad. En cambio, este tema le cogimos, el equipo de desarrollo de Jabacoña le pegó una vuelta y le tenemos totalmente accesible. O sea, modificó las líneas de Javascript, de CSS, de HTML, que hacían falta para que cumpliera, para que pasara las pautas de accesibilidad, y este tema le hemos convertido totalmente accesible. De hecho, luego os pondré el ejemplo, este tema es el que hemos usado para la web oficial de Jabacoña, para la web corporativa, y anoche le pasé el test de accesibilidad y tiene cero errores de accesibilidad. Muchas gracias, vale, bien, me descargo de internet, me la instalo esta noche y ya tengo todas las webs con esta plantilla accesibles. No, vale, porque no es, o sea, de base en la plantilla no es accesible. Luego lo veremos, pero una pequeña pincelada. Hay una línea de negocio muy interesante, la gente que dice, vale, la mayoría de las plantillas que hay en internet no son accesibles, de base. Vale, diseño yo plantillas accesibles. Y hay gente que tiene su pequeña plataforma, su página web y su empresa, donde cuelga, de pago obviamente, pero cuelga plantillas accesibles, diseñadas por él mismo. O sea, de cero a varios tipos de plantillas y la verdad que, bueno, eso está, se agradece porque, oye, quieras que no... No, mi empresa lo que hace es cogemos plantillas, las modificamos para hacerlas. No es que las diseñemos y las pongamos al mercado, sino que las damos una vuelta para que sean, para que cumplan. Es verdad que hay plantillas, como todo, que son más complejas, tienen más módulos, más plugin, entonces es un poco más complicado de retocar. Pero las plantillas que no tienen mucho intrígulis, no tienen mucho... En la humildad yo no tengo ni idea. O sea, yo la cojo el código y no. Pero, por lo que me han contado, no tiene mucho... La gente que domine de lenguajes, como os digo, JavaScript, CSS, HTML y demás, no tiene mucho. Vale. Otra de las cosas importantes, los menús. Los menús en modo responsive. ¿Vale? Cuando hacemos un menú de la web para que se vean dispositivos móviles, la mayoría de la gente dice, bueno, pues más o menos este, bien. El negro sobre blanco, bueno, bien. Vale. Eso en el móvil, una persona que tenga a lo mejor espasticidad o movimientos involuntarios, le cuesta más atinar. Bueno, bien. Pues si esto mismo lo convencimos en botones un pelín más grandes, más gordos, más... A lo mejor le cuesta menos atinar en un espacio así que en un espacio más pequeñajo. ¿Vale? Son pequeñas pinceladas, no son cosas boas. Yo sé que es complicado, porque, claro, cuando tienes un cliente que te exige pum, 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 y, claro, tú le dices al cliente, ya, pero es que esto... Y dice, no, pum, 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 yo sé que es un poco complicado. Es decir, está en el medio de el usuario final, el cliente, y tú diciendo al cliente, pero es que este menú es mejor, porque... No, no, es negro, no, negro. Vale, entonces, bueno, yo sé que es un poco complicado, pero bueno, si conseguís convencer al cliente y decirle, lo que tú quieras, haz lo que quieras, pues tener en cuenta esas cosillas. Y luego una cosa tan boba como un formulario, ¿vale? Ese es un formulario normal que nos podemos encontrar en una web, pero si lo hacemos así, yo creo que entre este o este se ve mejor. Se ve mejor y yo creo que... No lo he comprobado, pero creo que los campos son como un poco más grandes aquí. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues lograr en los cuatro ordenadores lo del final. Realmente el objetivo es ese. Que el objetivo de la accesibilidad era ese. Que todo el mundo de manera universal tenga acceso y entienda y maneje la web. Porque seguro que ningún cliente quiere que el usuario final entre en su página web esté escasos cinco minutos y salga. Quiere que navegue, que vea todos los contenidos. Y en el sumerio final es lo que pasa. Como entre y no entienda, ¡pum! Fuera. Y eso lo podemos ver. De hecho, nosotros en todas las webs que hacemos metemos el código, ¿vale? El frame de Google Analytics para mirar a ver cuánto tiempo están, cuánta gente se ha conectado, ha visitado la web. Bueno. Vale. ¿Por qué todo esto? Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos un PDF que publicó la Fundación Vodafone, ¿de acuerdo? Que era sobre el uso de las tecnologías en personas con discapacidad. Y en ese estudio que hizo la Fundación Vodafone vimos que el 92% de las personas con discapacidad usaban los dispositivos móviles, ¿vale? Tanto tablets como smartphones. Y frente a un 43% que usaban los ordenadores. ¿Vale? Por eso toda la línea de negocio y nosotros ahora estamos metiéndonos en ello, estamos con el tema de desarrollo de aplicaciones móviles. Porque creemos que es una vía, es decir, si las personas con discapacidad usan esto para navegar, conectarse, hablar con sus amigos y demás, pues habrá que diseñar para aquí. ¿Entendéis? Vale. Estos son los ejemplos que os quería poner, ¿vale? Esta es una chica con discapacidad visual que está con los auriculares escuchando, o sea, viendo una página web a través del lector de pantalla. Y el caballero de allí, ¿vale? Es un chaval que, bueno, necesita un teclado especial adaptado por problemas de movilidad y motricidad que no puede manejar un teclado estándar. Esto, bueno, no es meramente el trabajo de informático como tal, pero sí que es verdad que, oye, si una persona por X motivos no puede usar un teclado estándar porque no puede manejar las teclas, pues habrá que facilitarle una herramienta para... Es decir, yo siempre digo que las herramientas de hardware es como una rampa. Si yo no pongo una rampa en una facultad, le estoy diciendo, no, le estoy como diciendo, tú aquí no entres. Si en una página web punto uno no está accesible y punto dos no le doy los utensilios adecuados para que acceda, es lo mismo que a la rampa, le digo, no, aquí no entres. De hecho, nosotros siempre tenemos este lema. El usuario más importante o el cliente más importante de vuestra empresa es ciego. ¿De acuerdo? Google ve lo que ve una persona con discapacidad visual. Si Google no puede leer tu página web, no, que estás perdiendo clientes. ¿Entendéis? Esto, aquí hay alguien de Google. No. Vale. Aquí me ha dicho una cosa, digo, a ver si... Se como he visto las mochilas negras que ponía Google, digo, a ver si aquí algún infincelado. Ningún familia de vuestra trabaja en Google, tampoco. No, a ver si me voy a meter en camisas de once vanas. Parece una movada. La página web de Google, o sea, la interfaz de Google, es lo más simple que te puedes echar a la cara. Un buscador, dos botones y un logotipo arriba. Bueno, y lo de cambiar los idiomas, imágenes, tal, los ítems. La página web no es accesible. Ahora hacemos si queréis la prueba. La página de Google tú la pasas por el validador de accesibilidad, el TAUS, y tiene X errores de accesibilidad. Y es lo más simple que te puedes echar a la cara. Y otras páginas web con mogollón de contenidos, con mogollón de iconos, de plugin instalados, de módulos, y es accesible. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Yo cuando lo vi me quedé convenciendo madre mía. Luego lo veremos otra vez también. La página de Facebook tiene también científicos errores de accesibilidad. Y solo en la interfaz de entrada, o sea, donde está el login del usuario y demás, igual, lo mismo. X errores de accesibilidad. O sea, una página web como es Facebook que la usen millones y millones de personas y tienes tantos errores de accesibilidad. No es comprensible. Pero bueno, yo no me meto como... A ver si me van a anular la cuenta. Facebook debería... Digo, perdón, Facebook. Google debería ser una de las webs, ¿vale? Al igual que Facebook, accesibles. Porque es uno de los buscadores que más se utiliza la gente, por lo decir, casi el único para navegar. Entonces, bueno, no he hecho la prueba de los otros dos. Pero imaginaros por una idea remota que Bing fuera accesible, totalmente accesible. Ya Google está diciendo, tú no, tú navega por Bing. ¿Por qué? No, 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 que tú navegas por Bing. Imaginaros, ya no existe, ¿vale? Pero, imaginaros es MySpace. MySpace fuera totalmente accesible. Facebook está diciendo, no, 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 tú no, tú para MySpace. ¿Por qué? Si todos mis amigos tienen Facebook, no, 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 que tú para MySpace. Lógico. ¿Entendéis? Entonces, bueno, daré una pequeña puntilla. Vale, cuando hablamos de páginas web, estamos hablando de CMS. Bueno, me cola un poco ahí. Yo hablo de CMS porque no pico código a pelo, pero seguro que muchos de vosotros, a lo mejor, las plantillas y todo, las hacéis vosotros o la web, las hacéis vosotros de cero a nada automáticamente. ¿Cuántos picaís código si os hacéis la web a pelo sin usar CMS? ¿Cuál es? Ya. No sabía. Vale. Los que no picamos código así, tan, tan, usamos CMS. Y mucha gente cuando quiere montarse el blog y no domina mucho de tecnología, ¿vale? Usa CMS, gestores de contenido. Los tres fundamentales o los tres principales son WordPress, Drupal y JoomLab. También hay un estudio, si tenéis oportunidad, yo os invito a que lo leáis, ¿vale? Que hizo un chaval, no sé de qué universidad era, era un trabajo de fin de grado y hacía un estudio de cuál de los tres CMS más utilizados era el más accesible. Después de hacer estudios con diferentes plantillas de cada CMS, llegó a la conclusión de que no era el gestor de contenidos accesible, sino la plantilla que tú utilizaras. Realmente, si lo pensamos bien, no es que sea o no accesible WordPress, es la plantilla que luego utilizo para montar la web. Entonces, llegó la teoría de que decía, vale, uso WordPress, diseño yo mi propia plantilla totalmente accesible, la monto sobre WordPress, paso los tres de validación de accesibilidad, cero errores de accesibilidad. Y el WordPress es el, o sea, la plataforma de WordPress es la que hay para descargar en la página oficial, o sea, no, es la plantilla. Es verdad que plantillas base hay más que son accesibles en WordPress que en Drupal o Joomla, ¿vale? Más que nada por estadísticas. Hay más plantillas, más temps, tanto de pago como gratuizos en WordPress que en Drupal o Joomla. Si es verdad, no sé si me corregiréis que Joomla le está ganando un poco terreno a... ¿Qué opináis? El tema de plantillas, de temps, plantillas, o no. ¿Cuál nos quedaría en WordPress o Joomla? WordPress. ¿Cuántos en WordPress? ¿Cuántos Joomla? ¿Cuántos en Drupal? Ninguno. Vale. Sí, es verdad que en Drupal, ¿vale? El entorno de Drupal es más accesible. A mí, personalmente, no me gusta. Yo he tocado los tres, a mí Drupal no me convence. Pero bueno, según unos estudios de accesibilidad, Drupal tiene un entorno de los más accesibles frente a Joomla o WordPress. Pero bueno, son también para gustos. Y otros CMS más utilizados como pueden ser PrestaShop para montar tiendas virtuales o Moodle para montar una plataforma de e-learning. ¿De acuerdo? Al igual que Moodle, cuando queremos instalar alguna plantilla o algún tema para Moodle, lo mismo, los temas bases de Moodle, pues, obviamente, no vienen muy accesibles. ¿Vale? Hay que modificarles y hacerles unos pequeños pequeños también. Y lo mismo con PrestaShop. Hay más CMS, no, que puede que aquí he puesto los tres más, pero sí, hay, creo que hay tipo 3, ¿puede ser? No, no, me gustaría generar los que son de pago. De pago, de pago. Refrescame un poco la memoria. Los CMS de Rackle o de CDN, por ejemplo, que es lo que está en el portal, son los que son de Moodle, que es lo que está en el portal. Sí, esa no, obviamente, no me he metido a un mira en el tema de accesibilidad, pero yo te animaría o te invitaría, mejor dicho, a que si tú es la plataforma que utilizas normalmente, instalaras alguna por día y pasaras un, bueno, simplemente por curiosidad, por un, no, me encanta, dices, no, no, Vale. Lo tienes muy pasado, y entonces, el resultado es, dímelo por curiosidad, simplemente. Ah, vale. Con eso me sobra. Vale, es que digo, yo no lo manejo, pero bueno, si me informas va a saberlo. lo que os comentaba al principio, Sergio Iglesias, vale, está especializado en desarrollo de Jumla, vale, en desarrollo de temas de Jumla, y ha creado dentro de su página web un apartado específico, vale, de desarrollo de plantillas accesibles, de tal manera que tú le dices, oye, quiero una plantilla para este proyecto, con estos, con esta modalidad, este diseño, y automáticamente, él te diseña la plantilla específica para ese proyecto totalmente accesible. Y él ha visto ahí una línea de negocio y ha creado como su pequeño apartado, su pequeña área de negocio en temas de plantillas accesibles. Esto no lo he visto, pero creo que hay alguno más que también lo hace con Wordpress. Tú le encargas, le dices, oye, quiere una plantilla de estas características de Wordpress totalmente accesible, que pasen los validadores. Y lo que hace, pues, diseña la plantilla, totalmente, ¿vale? A medida. Y bueno, eso, pues una plantilla base como las que podéis encontrar para cualquiera de los CMSs anteriores. Bien, cuando hablábamos de CMSs, hablábamos también de la interfaz, ¿vale? Del backend. ¿Vale? De cuando nosotros subimos contenidos, ¿vale? Editamos imágenes, etcétera, etcétera. Lo que os decía antes, hay bobadinas, como puede ser esta, de poner a lo mejor una descripción o poner aquí, en el texto alternativo, la descripción de la imagen, las medidas. Son pequeñas cosillas. Sí que es verdad que un detalle, un pequeño inciso que quiero hacer aquí. Normalmente, o yo lo poco que conozco, hay muchas empresas que lo que hacen es, un cliente dice, oye, diseñame la página web en Word, perfecto, se la hago. Y en el momento que se la hago, le dices, ¿quieres que te la administre, te la actualice, etcétera, etcétera? Y dice, no, 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 tú dame las claves que ya me meto yo para subir fotos y eso es una bobada. Le doy a examinar, le doy a buscar en el directorio donde la entrega y la subo y ya está. Y le doy a aceptar y ¡pumba! Entonces, ahí es donde entra un poco la labor formativa de decir, vale, sube las imágenes, pero acuérdate o apúntalo en un papel que cada vez que subes la imagen en el cuadrillo este pon de qué es la imagen, pon las medidas adecuadas, ¿vale? Entonces yo creo que eso es una pequeña labor que hay que hacer también. Dime. Pero entonces el problema es de que en la exo de SMS que no ha puesto el campo como obligatorio. También, también, que pongan un asterisco de tal manera que tú no debes aceptar hasta que no completes efectivamente, también sería un buen detalle. Últimamente. Es decir, o bien eso, pero claro, para eso había que tirar abajo WordPress, montar un WordPress similar, potentísimo, meter a todo el mundo en la rueda a decir, esto es el nuevo WordPress. Entonces, como eso es muy complicado, la idea es decir, oye, mira, cuando subas cada foto intenta, luego que lo hagan o no, ya es otro tema. O hay otra alternativa que mucha gente dice, bueno, no te preocupes, oye, yo te quito el trabajo, te subo, que van a ser cinco fotos al mes, te las subo yo, déjamelo. Y entonces le subes tú las cinco fotos cada mes. Obviamente, y se lo presupuestas, o sea, lo metes dentro del presupuesto, pero bueno, es una forma de asegurarte que no, iba a decir un poco, que no estropea la web, porque sí que es verdad que hay gente manaza, que le das la clave de WordPress de administrador y, puf, te llama dentro de un mes que la página de WordPress está para atrás abajo. Bueno, eso es mejor porque le vuelves a presupuestar otra vez y le dices, bueno, no te preocupes, que te la vuelvo a poner otra vez para arriba. Bueno, pero si lo hacen y si intentan cuidar esos aspectos, pues es mejor. ¿Me ibas a decir algo que me ibas a levantar o no? Es que te he visto como con la mano así y digo, ah, vale, vale. Es que lo he visto así y me están balando y luego he dicho, quería preguntar algo. Vale. Entonces, bueno, esto también son unos aspectos que hay que tener en cuenta. Vale, esto es lo mismo. Vale. Aparte de, obviamente, cuidar esas cosas que hemos dicho previamente, muchas veces decimos, oye, voy a colgar en mi página web un PDF con las instrucciones o las pautas de cómo hacer no sé qué. O voy a colgar la PPC de una presentación para que todo el mundo tenga acceso a, vale, tanto el PowerPoint como el documento de Word como la PPC tendrá que ser accesible. La página web, chapó, accesible 100%. O algún PDF que no lo lee un lector de pantalla. Y hemos puesto la puntilla. Vale. Hay una guía muy interesante, yo la tengo guardada y os invito también a que la tengáis, que es de CENTAC, Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad. Es una guía que cuenta un poco cómo generar documentos de Word, PowerPoint y Excel, vale, dentro de Word tiene un apartado que también lo mismo de Word lo aplica a PDF. Cómo generar documentos accesibles, vale, esto siempre se lo propongo o se lo enseño a gente, por ejemplo, docentes, gente que se dedica a la formación, porque si obviamente yo voy a la formación y quiero facilitarle a mis alumnos un documento de Word o un documento de PowerPoint con las diapositivas, pues, si tengo un alumno con discapacidad visual, quedo un poco ahí, ahí. Entonces, bueno, es una guía que te ponen las pautas para... Vale, este es el validador, el Taos, ¿de acuerdo? Con el que normalmente pasamos los test de validación de las web. Y lo que os comentaba, la página de Facebook, ¿cuántos eran al total? Bueno, 49, me he pasado ahí. 49 errores de accesibilidad y solo en la interfaz de entrada, incluso en la del registro, ¿vale? Y esta es la plataforma, junto con Twitter, Pinterest, Instagram, que más se utiliza la gente. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Vale, ejemplo de accesibilidad. Yo anoche, como os comenté, pasé el test de accesibilidad, lo veis ahí, a javacoya.es, ¿vale? Y tiene cero errores. Vuelvo a repetir, que el tema de javacoya con el que está hecha la web está retocado entero, ¿vale? Porque la plantilla de base no saldría a cero ni... ¿vale? Otros proyectos en los que hemos participado javacoya de desarrollo web serían estos. ASTIC y asistentes personales. El proyecto ASTIC, os quiero poner en un pequeño vídeo, es una plataforma muy interesante para un poco solventar los problemas que vimos al principio de lo de hacer la declaración de la renta por internet. Vale, pues os voy a enseñar en qué consiste el proyecto ASTIC. Mirad. Ahora. ASTIC ASTIC es una plataforma que permite realizar los servicios telemáticos de la Administración Pública Española de una forma accesible, facilitar. El problema era que tenías que desplazar físicamente a ese sitio. Se pierde tiempo en ese trámite y después, dependiendo de la discapacidad que tengas, pues a lo mejor necesitas ayuda. Con la plataforma ASTIC se ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer en internet, lo puedes hacer tú solo y no necesitas ayuda. Para ser más fácil el uso de los servicios electrónicos de la Administración, hemos desarrollado un portal web que nos guía paso a paso para realizar estas gestiones. Algunos de estos trámites requieren que nos identifiquemos a través de un certificado digital, el DNI electrónico o el certificado digital accesible, que es un dispositivo electrónico que hemos desarrollado como parte del proyecto ASTIC ASTIC Desde la sección Servicios Electrónicos, a modo de punto de acceso único, podemos acceder a los trámites de cualquier Administración Pública Española de una forma directa. Primero hay que seleccionar tu zona geográfica para identificar así los trámites electrónicos que ofrece la Administración Pública a los ciudadanos de tu zona y que estén disponibles dentro de la plataforma. Una vez hecho esto, se despliega un menú de nueve categorías dentro de las cuales seleccionamos el trámite que necesitamos. Allí encontrarás la ficha que explica con detalle los pasos a seguir para realizar el trámite seleccionado y el enlace a la página web del servicio. Es un proyecto que camina en la misma dirección que estamos trabajando nosotros, que es una dirección de integración, una dirección de uso, de fiabilidad, de sencillez de la Administración Electrónica. Nuestra Administración Electrónica es paradigmática en Europa y es segura, es fiable, es cercana y sobre todo es para los ciudadanos. ATI-Aspain es una web abierta que se actualiza constantemente. Es una herramienta diseñada para acercar la administración a los ciudadanos y reducir la brecha digital que gracias a su diseño accesible sea útil a todas las personas tengan discapacidad o no. En este caso hemos acercado la accesibilidad a todos, solo queda que tú la uses. El proyecto ASTIC ha sido realizado gracias a la cofinanciación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan Avanza. El consorcio ASTIC ha estado liderado por la Federación AASPAIM y ha contado con la participación de AASPAIM Madrid, la Fundación Vodafone España y el Departamento de Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid. También han colaborado en la validación AASPAIM Castilla-La Mancha, AASPAIM Murcia y APAM. Como veis, la aplicación esa de ASTIC o la plataforma o la página web un poco facilita a las personas poder realizar esos trámites. Luego, dos aplicaciones que sí que hemos desarrollado desde Jabacoña son la de Patrimonios Naturales y la de Noche y Día. De estas dos aplicaciones, la de Patrimonios Naturales está totalmente accesible. La otra tiene algunas cosas y otras que todavía quedan perfiladas. Porque es un proyecto que todavía está abierto y quedan por perfilar un par de aspectos. Pero la de Patrimonios Naturales está totalmente accesible. Si tenéis la oportunidad de descargarla y echarle un ojo. Dime. Sí. Espérate. Lo he dicho muy rápido donde he dicho así. Sí, sí, sí. Aunque creo que no lo ponéis, pero creo que sí. ¿Es una aplicación híbrida o es una aplicación activa de la plataforma? ¿Cuál, perdona? Es una aplicación híbrida o es una aplicación activa de la plataforma? No, es una aplicación híbrida. Híbrida. Y luego, otra de las que tenemos también, lo que pasa es que en este proyecto, el Tour for All, no colaboramos de manera directa. Pero se va a actualizar. Vamos a hacer la segunda versión del Tour for All que estamos ya metidos en el proyecto. Y la aplicación de Tour for All principalmente es para que las personas con discapacidad puedan encontrar entornos accesibles cercanos a su comunidad o si se van de viaje a Málaga, encontrar restaurantes accesibles, hoteles accesibles. Entonces, es una aplicación que la verdad que tiene bastantes usuarios. Dime. ¿Alguien recibe con qué tecnología trae? ¿La de Tour for All o las? ¿La o la otra? ¿La que es tiempo si no haces el tema? ¿La decimilidad o no? Ni idea, porque yo en el proyecto de desarrollo no he estado metido. O sea, eso no lleva al departamento de desarrollo de Jabacoña, pero no sabría decirte. De todas formas, si estás interesado en saber cómo se ha hecho, qué tecnología hemos utilizado, cuál ha sido el proceso, luego me dejas tu correo y te envío un correo un poco explicándote. O sea, porque yo exactamente esa parte técnica no la controlo. pero sin ningún problema te podemos facilitar la información. O sea, no es nada de secreto de Estado. ¿Vale? Eso sí que interesa, sin ningún problema, pues eso, me dejas el correo y te lo enviamos. Y está la nueva versión, o sea, el proyecto de la nueva versión sí que vamos a estar participando y realizando en el desarrollo. ¿Vale? Unas páginas web que, bueno, seguro que las conoceréis, pero bueno, os animo a que os metáis para verlas. Una es la Universidad de Alicante, que tiene bastante información sobre el tema de accesibilidad web. Otra es el consorcio W3C, ¿vale? Donde cuento un poco las pautas de accesibilidad. La tercera es Guadalinex, ¿vale? En Guadalinex hay un poco el tema de herramientas, hardware accesible para personas con discapacidad. Usable y accesible de Olga Carreras, ¿vale? Para el tema de diseño web, diseño de interfaces, en la página web de Olga Carreras da una serie de pinceladas y cosillas. Y por último, la de CENTAC, también, que es donde está el documento que os dije antes. Y bueno, la de Jabacoña, por si queréis entrar. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla antes de...? Estamos fuera de tiempo, pero sí que dos preguntas cortas nos da. Hola, gracias. Yo quería preguntarte, has dicho que entre una de las cosas que hacéis es adaptar plantillas de Wordpress o de otros CMS de manera que sean accesibles, ¿verdad? Yo te querría preguntar ¿cuáles son las pautas que seguís principalmente en la adaptación de la plantilla? ¿Qué metodología utilizáis? Porque a lo mejor cuando coges un tema de Wordpress ves, por ejemplo, lo primero que dice que es responsive, ¿no? Y ya con eso parece que sea accesible. ¿Pero qué otras más cosas tocáis? ¿En dónde nos metéis? Yo en la adaptación o el desarrollo tanto de apps como de webs de plantillas y temas no estoy metido directamente, pero sí que, por ejemplo, he oído a mis compañeros que son los que están trabajando más directamente, que el principal problema que se encuentra es con el tema de JavaScript. O sea, la mayor parte de JavaScript que usan los temas o las plantillas es donde está el foco principal de los problemas de accesibilidad. Sí, porque, por ejemplo, en el uso de la adaptación de las imágenes, los iconos, los colores, eso tiene que tocarlo todo a mano en las plantillas. Luego a lo mejor cambies en el CSS algunos parámetros de contraste de color, bajarlo un poco, alguna cosilla. Pero sí, bueno, principalmente en el JavaScript es donde más. Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, te agradecemos tu participación en TechPest y por ello te queremos hacer entrega de una botella de vino que viene presentada en una fantástica bolsa de Google por si les tienes algo que decir. No, bueno, simplemente agradecer la asistencia en primer lugar y en segundo que me hayáis invitado a este evento. Ah, vale. No es una pregunta, no es una pregunta, pero sí que es una pequeña acotación con respecto a la accesibilidad. Has puesto el ejemplo, lo quiero hacer, has puesto el ejemplo de que coges una página, le pasas el el TAUS y te da cero errores y ya está. Bueno, eso sabes que no es verdad. Y ese matiz, ese matiz, luego los errores... No, 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 es que ese matiz también es muy importante porque ese matiz sí que depende de los contribuidores a las páginas. Tú entras en una página y pones en el texto, todo lo importante está en el texto que está de color rojo. Sí. O sea, vale, eso pasa del test de accesibilidad. Sí. Y una vez que haya terminado todo, busque y pulse el botón azul. Eso pasa del test de accesibilidad. Y eso no depende de los desarrolladores. No. Porque tú pones, tú haces tus plantillas de WordPress estupendas y la persona que va a contribuir contenido pone algo de eso y eso pasa el test y te sale cero errores. Claro. Por eso digo que... Es que ahí está un poco la labor o un poco más a lo que estoy metiendo yo en profundidad que es decir, el desarrollador hace el tema, perfecto. Ahora educo yo de cómo hacer las cosas correctamente para el momento que la planilla está chapó, no meter las pequeñas puyas en esas pequeñas cosas. Claro. Yo te digo, es una anotación importante porque el poner las ideas estructuradas, las frases sencillas, por ejemplo, si tú vas diciendo, yo qué sé, la revolución francesa la empezó f.g.h.t. y luego continúa con... Eso tampoco es accesible porque alguien no ve los acrónimos, no ve... Ahí es donde hay que educar un poco al usuario final que utiliza. Sí, pero al final usuarios contribuidores de Internet somos todos. Claro. O por lo menos tal. Se escribe en la Wikipedia, se escribe en un foro, se escribe en un blog. Sí. No toda la culpa es ni de las plataformas ni de... Ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, ahora sí que finalizamos. Si queréis alguna pregunta seguro que estará dispuesto después a responderlas. Gracias.